Desde el stand de Suzuki del Salón de la Moto de Las Palmas tenemos a Dionisio Gil, gerente de CD Auto, uno de los dos concesionarios oficiales de Suzuki en Las Palmas. Dionisio, ¿cómo ves la feria? Mucha gente se acerca aquí al stand vuestro de Suzuki. La verdad es que es todo un éxito, un acontecimiento social muy importante para lo que es Las Palmas y la verdad es que está ahora mismo en afluencia y público, está espectacular. Creo que ha sido todo un acierto y un éxito, un éxito rotundo. Y bueno, ayer era un día muy importante para vuestra marca aquí en Canarias. Se presentaban dos modelos, la GSX-R600 que tenemos detrás con los colores del equipo de competición que defienden en el Mundial Espargaró y Miñales, una moto que realmente atrajo todas las miradas y la otra moto, la que tenemos aquí a la izquierda, la Suzuki Adres, un modelo urbano de un coste muy asequible que va a suponer un revulsivo para los clientes de la marca. ¿Tenéis expectativas de ventas importantes de este modelo en CD Auto? Los dos modelos, ambos modelos, la Adres es un modelo urbano, como bien tú lo has dicho, con un precio muy razonable de cara al mercado económico, 2.000 euros es el precio de salida de esta moto y lo que es la GS, pues estamos hablando de una moto prácticamente salida de lo que es el campeonato del mundo de motociclismo, la cual, la que está corriendo ahora mismo en el Mundial, está teniendo el mejor chasis de lo que es la parrilla de salida, pero no el mejor motor. Entonces, creo que también puede ser completamente un acierto y un éxito de cara a las posibles ventas a realizar. Bueno, y Fede Auto, hace poco tiempo que representa motos también, están en el Cebadal, para el que no lo conozca, y tenéis todo el catálogo disponible para los clientes. Es correcto, como tú bien lo has dicho, Fede Auto exactamente lleva nada más que año y poquito los rígimes por la división de motos, y estamos intentando hacer un gran papel, ¿no? Tener una buena penetración en el mercado canario con el tema de la moto. Bueno, y Dionisio, a la gente que aún no ha venido a visitar este salón, donde el stand de Suzuki es tan representativo dentro del mismo, ¿quieres invitar a la gente a que pasen a visitaros? Hombre, yo creo que sí, que sería ideal. Estamos hablando de que tenemos un stand de 90 metros cuadrados, prácticamente con la representación de todas las marcas y modelos de las firmas. Sería bastante interesante que viniesen a visitarlo, y por lo menos poder contemplar in situ lo que es este stand y lo que ha sido LPA Montan para la provincia de Las Palmas. Pues muchas gracias, Dionisio. Un saludo. Un placer a ti.